Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Martínez. Bienvenidos a Noticiero Vespertino por Noticieros HOTV. Pilotos y sobrecargos de Estados Unidos temen viajar a China, exigen parar vuelos por coronavirus. Pilotos y sobrecargos en Estados Unidos exigen a las aerolíneas detener los vuelos a China, luego de que fue declarada una emergencia mundial por la rápida propagación del coronavirus. La Asociación de Pilotos Aliados, que representa a los pilotos americanas líneas, situó a las amenazas graves. La empresa dijo que estaba totalmente preocupada por el virus, pero que no había ningún comentario inmediato sobre la demanda. Sanción de la Secretaría de la Función Pública a empresa de Carlos Lomelí sigue vigente. Tribunal anula suspensión. La sanción de la Secretaría de la Función Pública impuso a Laboratorio Solfrán, una de las empresas farmacéuticas del exdelegado federal de Jalisco. Carlos Lomelí sigue firme, pues el magistrado que le había otorgado la suspensión definitiva decidió anular la resolución. La sanción es una multa de $1.051.500 pesos y la inhabilitación de dos años y seis meses, puesta por la Secretaría de Función Pública el 9 de septiembre de 2019. Detienen en Hidalgo a El Lunares, presunto líder de la Unión de Tepito. Oscar Andrés Flores, mejor conocido como El Lunares, presunto líder de la Unión de Tepito, fue detenido en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo, por agentes de la Marina, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La detención se realizó durante el cumplimiento de una orden de cateo a inmuebles. El Lunares es identificado como el cabecilla de la Unión de Tepito y el principal distribuidor de droga en la Ciudad de México, y cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación de libertad. Barbie llama a la inclusión con la última línea de muñecas. Barbie anunció una nueva línea de muñecas fashionistas 2020, que incluye una Barbie con vitíligo, una muñeca sin cabello, otra con un tono de piel más oscuro que su prótesis de pierna, y un Ken con cabello largo, reiterando así ser una línea inclusiva y diversa. Fashionistas de Barbie llega a América Latina, con el propósito de representar la diversidad e inclusión mundial, de reflejar con mayor exactitud el mundo en el que los niños ven a su alrededor, y además de mostrar una visión multidimensional de la belleza y la moda, con esa nueva colección que ya está disponible en tendas de México, Chile, Colombia y Perú. Los últimos cinco años, la línea fashionista ha ingresado 170 nuevos looks, con distintos tonos de piel, ojos, cabello, cuerpo, con el objetivo de que quien la vea pueda identificarse y sea lo que quiera hacer. Impuesto a remesas pagará muro. El presidente Donald Trump aseguró que los migrantes ilegales mexicanos pagarán la construcción del muro fronterizo, a través de impuestos que cobrará el gobierno en su país a las remesas. Durante un mitin de los candidatos republicanos en Iowa, el mandatario de Estados Unidos aseguró Los extranjeros ilegales de México van a pagar el muro a través de remesas. Se lo está seguro 100%. Esta es la segunda ocasión en esta semana en la que Trump se refiere a la construcción del muro. En New Jersey aseguró que México ya está pagando por el muro fronterizo. Incluso sostuvo que es algo que le conviene a México. Eso fue el noticiero despertino. Nos vemos de lunes a viernes a la misma hora. Erika Martínez, Noticiero H.O. TV Noticiero H.O. TV